de los rectos además otra de las características de los westys que es un rabo potente hola familia bueno estamos en otro super vídeo en el que vamos a ver en este caso aquí con un west y el corte del cuerpo que voy a explicar ahora y para eso tenemos aquí a nuestra amiga wendy saluda es salud a tu público ya sabemos que los west y son una raza de pelo duro y la característica que tienen los west y que es esa subcapa densa que la tienen muchos vamos a aprovecharla y vamos a hacer de un west y del cuerpo en west y el cuerpo de un osito fácil fácil ya lo veréis que es muy sencillo dejarlo perfecto cuidando de la piel como puedan nuestros amigos de men for sun con esta cosmética natural de aceites naturales todo cuidando del bienestar para nuestros animales nuestros perros nuestros gatos para todos para que estén siempre perfectos preparados lo que no tienen ellos no lo tiene nadie lo mejor de lo mejor y ahora vamos a ir a preparar el west y osito normalmente habréis notado cuando cortáis con máquina que hay ciertos westys que la máquina por muy despacio que vaya es muy complicado que no se marque porque el motivo de esto que se marque tanto es esa subcapa de dentro vale que es una es una capa mucho más densa un pelo más fino y luego tiene un pelo de cobertura si nosotros nos damos cuenta de que tiene esa subcapa mi consejo es hacerlo como os voy a explicar a continuación que esa tijera vamos a tardar menos va a quedar mucho más bonito y lo vamos a trabajar directamente cortando aquí utilizando sobre a mí me gusta más utilizar un peine de esto de poa larga poa larga rígida y veis paso por encima no sé si se aprecia pero lo vais a ver en breve en cuanto meta la tijera que dentro está la subcapa está que os digo más densa y luego sobresale de esa subcapa un pelo con un pelo de cobertura que es más largo con menos densidad y lo que vamos a hacer es con tijera con tijera de estas tipo chunker corte interrumpido como la queráis llamar lo vamos trabajando importante aquí es que lo vamos a trabajar al aire vale con tijera al aire lo importante es cortar a nivel de esa subcapa de abajo pero siempre que con cuidado de no tocar esa subcapa porque porque si la tocamos es cuesta bastante igualarla se marca mucho que lo que nos sucede cuando pasamos la máquina entonces bueno vamos a quedarle entonces marco y veis importante tener estabilidad y voy dando mira fijaros lo poquito que he cortado y mira aquí que ya se va viendo esa subcapa por debajo y así vamos trabajando podemos utilizar así directamente con el peine como se explicaba levantándolo o podemos utilizar un antiestático vale que nos va a ayudar a mantener el pelo un poquito más de tiempo arriba vamos aquí levanto y el pelo es me aguanta una gotita más arriba y puedo cortar al aire entonces vamos ahí y vamos trabajando yo digo cuando esto lo localiza y veréis que es muy sencillo va muy rápido y nos queda infinitamente mejor que si pasamos que vemos pasásemos la máquina y ahora veis cómo va quedando en nada mira cómo va quedando la capita trabajamos las líneas de corte exactamente igual y levantó importante cuando yo levanto con el peine es la púa tratar de no meterla hasta el fondo decir no pillar la su capa simplemente por encima de esa su capa levanto levanto ese pelo de cobertura y le doy y vamos trabajándolo todo vamos siguiendo lo que es la forma del cuerpo únicamente no no trabajamos tanto como en otros casos ya que es un malte cuando trabajamos los planos sino que vamos guiándonos por las formas del cuerpo y luego puliendo un poquito muy importante acordaros no tocar poco yo no tocar no tocar la parte de la sub capa siempre con precisión trabajando y fijaros en un momentito veis como como está esto bien vamos a continuar por aquí ya nos vamos a ir al plano de arriba que íbamos a ver que vamos a utilizar dependiendo del pelo una técnica u otra y que marca diferencia esto es esto marca diferencia culete lo mismo y hasta la sub capa vale bien vamos a ir a la parte de arriba fijaros que ya si a simple vista se ve que de aquí a la cabeza tiene el pelo de una manera y de aquí para atrás lo tiene de otra es decir de aquí esta zona lo tiene con más volumen más parecido a lo del lateral de aquí a la cabeza fijaros como el pelo se aplasta más entonces qué pasa esta zona es muy probable vamos por seguro que no vamos a poder utilizarlo con la técnica al aire como vamos a hacerlo con peine y tijera entonces en función del pelo vamos a trabajarlo de una manera o vamos a trabajar lo de otra al final tenemos todas las herramientas manejamos que si unir tijera al aire manejamos tijera guida por peine manejamos todo lo del mundo mundial pues aprovechamos en función del acabado mecánica conocimiento objetivo y ahí en la cabeza utilizamos una técnica otra buscando pues eso una terminación vamos a echar un poquito antiestático pim 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 levanto igual así con la púa larga y vamos a ir lo mismo a buscar la sub capa con la máquina va más rápido no no porque además te va volviendo loco porque es que no 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 ven la manera de que igual de que no se marque la máquina que te digo vosotros seguro que lo habéis sufrido bueno pues a partir de este vídeo ni de broma mira cómo va quedando es que va quedando como un osito vamos acercándonos a la zona está que decía y seguramente tengamos que cambiar la técnica porque no nos va a levantar el pelo igual por mucho que queramos no nos va a levantar y fijaros que voy buscando la contra difícil pero va para allá busco la contra con él con la tijera con la tijera yo corto si el pelo va para allá corto a contra más fácil cortar donde yo quiero a la altura que yo quiero entonces esto cuando voy trabajando al aire voy buscando siempre pues eso la contra el pelo vamos 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 que nos vamos acercando al cambio de vía como los trenes bueno vamos a ir a cambiar esto esto lo ideal tener un cepillo vale con las manos ojo no se lo he enseñado alguna vez a ver esos agujeros son de pelos que se me clavan ya de tiempo si tenéis un cepillito un cepillito barato de estos de pipipipín y limpiamos un poco la mesa y nos quitamos de que se nos pinchen los pelos cambiamos peine que esto utilizamos para trabajar al aire y vamos a utilizar el peine metálico de púa corta vale para trabajarlo con tijera guiado entonces voy a empezar desde la cabeza y voy levantando con este pelo no levanta bien pues me ayudo del peine que lo coloca en su sitio y vamos avanzando hasta llegar a unir con lo que hemos cortado al aire de la espalda un poquito a unir con el lateral va quedando todo natural va quedando pues eso el acabado perfecto es fácil yo voy uniendo con el lateral la parte está del cuello del lateral del cuello esto de aquí esto aquí puedo dos maneras una al aire mira fijaros cómo va quedando he visto cómo está ha tardado toda esta parte hay veces que con peine y tijera me cuesta entonces lo tengo que trabajar al aire toda esta zona vale de forma porque claro si yo estoy con peine y tijera y gira la cabeza me está haciendo curva me va a costar mucho más sin embargo si yo coloco la cabeza y en su sitio trabajo este plano del cuello lateral lo tengo recto y me va a resultar más sencillo entonces ahí así trabajo al aire y la parte de adelante exactamente igual muy bien wendy estás portando como una campeona vamos 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 las seis novios hasta bajo las piedras ahora seis novios en cada raza en cada perro vamos a buscar de unas características el west y ya sabemos que es un perro que es compacto es un perro recogido por detrás recogido por delante para compactarlo porque es el conjunto muy cuadrado entonces se hago una stripping sea con tijeras sea con máquina vamos a buscar esas mismas sensaciones de acabados pues eso a cortándolo pero lo que me va a cambiar va a variar es el tema del acabado pues eso no lo es el mismo acabado de stripping que de tijera que de máquina lo que buscamos va a ser exactamente lo mismo mirar por aquí delante así y trabajamos lo mismo todo nos vamos a ir a la sub capa y vamos dando 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 ya te digo no tiene más secreto que buscar esa sub capa y estabilidad ya es tema mecánica es decir manejo de material manejo de la tijera que controlemos que la tijera la controlemos de que la tijera no nos controlará nosotros mientras lo voy puliendo y ahora os termino de explicar vale como hacerlo todo este corte bueno 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 que es una una pasada aquí nada más que me queda hacerle el rabito que el rabo lo que vamos a hacerle es trabajarlo a lo mismo que trabajamos el cuerpo vamos a dejarlo entonces lo peinamos todo para un lado ahí con el rabo recto todo esto de una vez si estuviese en curva estaría trabajando trocitos así ahí vamos y vamos a trabajarlo yo os digo para que quede al mismo largo pero recto además otra de las características de los westys que es un rabo potente pero es la línea donde la dejado pero el rabo realmente del perro está aquí es decir hay un margen ahí por un lado por otro peino al otro lado robo recto ese dedo mío hubo ese dedo mío ojo 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 la repetición que ahí ahí vamos a tener que pedir el bar porque casi me llevo un dedo mira fijaros el rabo lo levanto el pelo de arriba llevamos la espalda a la agrupa y quiero que tenga continuidad entonces aquí una forma de que esto es decir yo no quiero que vaya la espalda a la agrupa y el rabo a pul no todo seguido todo para adelante ahí estamos ahí estamos veis que ya va teniendo continuidad fijaros la punta del rabo normalmente no tiene pelo tiene muy poquito pelo entonces lo que tenemos que terminar el rabo es dejando margen en redondo pero no pegado para que no clare sino dejando margen entonces protejo es de sentido común esto que voy a decir es decir que nunca lo hagáis cogiendo el pelo y cortando vale pero bueno yo lo digo porque he visto de todo el rabito entero por detrás va cortito cortito ahí podemos pasar una 7f veis cortito cortito y la parte de delante aquí ahí vale este poquito y ya lo tendríamos veis si nos damos cuenta que en un west y tenemos este tipo de pelo vais a ver que en cuanto cojas tenéis el manejo sabéis lo que hay que hacer es pum 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 y yo digo mejores acabados incluso para mí más rápido vale que la máquina porque la máquina se marca queda fatal queda horrible man no me gusta nada muchas gracias por estar ahí suscribiros comentar compartir gracias a vosotros estamos ahí creciendo 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 ahí wendy familia nos vemos el próximo vídeo miedo no 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 al de todo vamos al siguiente no 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 y no 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 lo tanto y si no nos